Hancock abre con una persecución policial en medio de una autopista. Rápidamente somos bombardeados por armónicas, coches estrellados, alas de helicóptero y una ametralladora descargando rondas. John Hancock, nuestro héroe, duerme en un banco público junto a una botella vacía de alcohol. Un niño le acaba pedos y le advierte de la persecución. Entonces Hancock sobrevuela erráticamente a su alcohólico trasero por todos los ángeles, rompe un cartel y cae en el asiento trasero del auto de los criminales. Y con educación los invita a frenar. No le dan bola, entonces él los detiene asegurándose de que nadie salga lastimado. Hancock fue dirigida por Peter Burke, protagonizada por Will Smith y estrenada el 2 de junio de 2008, dos meses después del estreno de Iron Man. Mucha competencia. Aunque las críticas fueron mixtas, recaudó 628 millones de dólares, siendo la cuarta más taquillera de ese año. Pero el guión, chistoso y con un tono ligero que vemos en la película, se aleja mucho del guión original que rondaba por las oficinas de los ejecutivos de Hollywood a fines de los 90. El proyecto ni siquiera se llamaba Hancock. El superhéroe de Tonight He Comes era descripto como una mezcla entre el traumatizado John Rambo de Furious Blood y el alcoholismo autodestructivo de Ben en Live in Las Vegas. Con solo leer las primeras líneas de diálogo notas una radical diferencia en el tono. Negro. Está en todas partes. Se traga la pantalla y así miramos a un mar negro. Una vez vi una cabeza cercenada. Excepto por la palidez, parecía sana, bien alimentada. El final llegó abruptamente. Se notaba porque la boca se congeló a mitad de la frase SH. Intentaron los labios curvados. Como si empezara a decir SHOCKS o SHORLY o SHIT HAPPENS. Tus ojos no olvidan esas cosas, como el sonido que hacen los animales cuando gimen, primal, crudo. Perduran en ti por siempre porque los sentidos tienen un cerebro propio y recuerdan mucho después de que haya sucumbido al la 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 del olvido. Un latido de embarazo. A veces, cuando está oscuro, tan oscuro que es negro, lo veo a él. Y todo vuelve a empezar. En este video vamos a analizar el guión original de Hancock y lo vamos a comparar con la película. Ver en qué cosas son parecidas, en qué se diferencian. Sobre todo, cuál de las dos versiones es mejor. To Night He Comes fue escrita por Vincent Naigo y hay poca información de él en internet. Su trabajo más popular más allá de Hancock es The Hire, una serie de cortos producidos por la BMW. Coescribió Hostage, dirigido por John Woo, y Beat the Devil, dirigido por Tony Scott, siendo este último la primera persona interesada en agarrar To Night He Comes como potencial proyecto a fines de los 90. Pero eso quedó en la nada hasta que Artesanio Entertainment compró el Johnny y se lo entregó a Michael Mann, que estuvo cerca de dirigir, pero dejó el proyecto cuando se le presentó la oportunidad de hacer una película de Miami Vice. Jonathan Mostow fue contratado, el director de Terminator 3. Escribió un tratamiento de 10 páginas para que Will Smith protagonice el proyecto. Le gusta la idea, se compromete a protagonizar, John August y Vince Gilligan, soy el creador de Breaking Bad, fueron contratados para aligerar el tono de guión, pero Jonathan Mostow deja el proyecto por problemas de agenda y es reemplazado a último momento por Peter Burke. El problema de To Night He Comes es que mucha gente le metió mano. O sea, escuchen a Vince Gilligan hablando del proyecto. Hancock was originally entitled To Night He Comes, and it was written by a wonderful writer named Vi Vincent Ngo, who I never actually met, but he wrote a great script. It was very dark, very atmospheric, very well written, and I was hired to come along and inject a little humor to it, I guess. And I was on that job for about four years, and made a lot of money, it was a wonderful job, but by the end of it, I was so ready to move on to something else, because you can only rewrite something 25 or 30 times before you start to, you know. Hablando de una posible secuela, Peter Burke dijo, ¿Ponernos a todos en la misma sala donde podamos hablar y ponernos de acuerdo en algo? Nunca conocerás a un grupo de personas a las que les cueste más ponerse de acuerdo en algo. Cuando combinas estos elementos, terminás con un proyecto agobiado por el infierno de desarrollo. Pero la pregunta es, Tonight He Comes, ¿necesitaba ser reescrita? ¿Su oscuridad era tan extrema? Comparemos ambas versiones y veamos en qué se diferencian. Hancock frustra al robo, pero con todo lo que rompe hubiera sido más fácil si no hacía nada. Los medios de comunicación y el público en general le dan con un caño. Hancock va a un bar de mala muerte en donde una fan se le insinúa, prácticamente rogándole que le meta a su miembro reproductivo en su baticueva. Van al taller de Hancock, empiezan a leer la biblia y el superhéroe acaba con un huascazo tan fuerte que agujerea el techo. La chica se escapa por la ventanilla del baño. Este es importante porque muestra el conflicto principal de Hancock. Es tan poderoso que no puede conectar genuinamente con nadie y se siente solo por culpa de sus superpoderes. Ray, un publicista, queda encerrado en su auto en medio de las vías del tren. Hancock llega y le salva la vida alzando el auto en el aire y muy tranquilo. Un héroe. Nah, mentira. Se chova contra el tren produciendo otra masacre. La gente empieza a putearlo, menos Ray que lo invita a cenar agradeciéndole por salvarle la vida. En el hogar de Ray, Hancock es recibido por Aaron y Mary, el hijo y la esposa del publicista. Y Aaron está re chocho con su invitado superhéroe, pero Mary parece incómoda con su presencia. Acabada la escena, Ray le ofrece a Hancock ser su superpublicista y que si deja de ser un idiota va a mejorar su imagen y que el público va a amarlo. Acá se establece el deseo del protagonista. John Truby, el anatomía de la historia, escribe Pensá en el deseo como la pista de la historia por la que el público cabalga. El deseo es la fuerza motriz de la historia, la línea de la que vende todo lo demás. Más adelante vamos a ver por qué es muy importante tener un buen deseo para tu protagonista. Ya vimos Hancock y ahora hay que ver cómo To Night She Comes maneja el primer acto. En esta versión, después del monólogo de apertura, nuestro superhéroe se estrella contra el asfalto. Un relámpago irrumpe e ilumina el cielo. Vemos la entidad que se aproxima mientras se eleva ante nosotros. Es un hombre. Es un hombre. Además, es un superhéroe. Enfundado en un traje elástico de color gris oscuro, la capa roja desteñida se extiende detrás de él, luchando contra el viento y la lluvia. Este superhéroe, sin afeitar, despeinado, desgastado, un rostro tallado en kilómetros. En los ojos podemos ver su alma, intenso, feroz, un nervio expuesto, enganchado en un anzuelo. Cuelgaba en el aire, cansado, empapado por la lluvia, cabreado. Mira fijamente la tierra de abajo y contempla Sheep Sheep Bay, un barrio costero de Brooklyn. Y desde las entrañas de su propia alma, este superhéroe lanza un estrenduoso grito. Pivota en el aire y se lanza hacia la tierra. Atraviesa el chaparrón con los brazos extendidos y el cuerpo erguido, envuelto en las dimensiones de su capa. El suelo se acerca rápidamente, acelera como para abrazarlo. La velocidad absorbe todo el espacio restante y se produce un impacto. Una explosión atraviesa la superficie de la calle, penetrando en el asfalto, la cabeza, el lecho de arena y el hormigón brotan del orificio roto mientras él desaparece en el interior. El Hancock de Peter Berg rompe todo, pero lo hace con el objetivo de ayudar. A su manera, para el culo, pero ayudar. En cambio, el Hancock de Tsunati Combs se estrella contra el pavimento en un impulso autodestructivo. Sale de los escombros, baja al subterráneo y roba un paquete de cigarrillos de una máquina expendedora. Después, se registra en un hotel de mala muerte en donde prostitutas levantan clientes en la entrada. Entra en su habitación y lo primero que nota es que las sábanas están manchadas con restos de semen y orina. Pero no le importa. Va al baño, se baja los pantalones, se siente en el inodoro y le da una larga pitada a su cigarro mientras mira pornografía barata que están pasando por el televisor de la otra punta. La ambientación de estas primeras 10 páginas me hizo acordar mucho a The Batman. El humo, la lluvia, la infraestructura desgastada le da una textura muy decadente. Hancock es caracterizado como el clásico detective privado del film noir, un poco hombre que duerme en un contenedor de basura cuando se gasta todo su dinero en la botella. Originalmente Ray se iba a llamar Horus. La diferencia está en la personalidad de cada uno de los integrantes de la familia. Aaron en la película era solo un extra, pero en To Net He Comes es un chico atormentado por el bullying que no sabe cómo reaccionar ante la violencia que sufre todos los días. Su madre quiere anotarlo a clases de artes marciales que aprenda a defenderse, pero su padre, Isito, quiere que ponga la otra mejilla. Horus intentó ser policía, pero fracasó en el examen de ingreso y ahora es un guardia de seguridad nocturno en un shopping. Estos detalles son muy importantes. Antes de irse a trabajar, Mari le da un beso, lo toca, ellos encienden la llama del amor, pero Horus lo corta de golpe diciendo que se tiene que ir a trabajar. Agarra su termo de café y sale por la puerta delantera. Él cree que no merece a su esposa, pero tampoco hace algo para cambiar su situación. Es como un Walter White, pero incluso más patético. El guión empieza tranquilo, mostrándonos más que nada el día a día de los miembros de la familia. Aaron es atacado por el grupo habitual de bullies y uno le mea en la cara. Horus se pasea por los oscuros pasillos del shopping con linterna en mano y siente lástima por sí mismo. Pero en la página 19 el guión toma velocidad cuando a Mari la toman de rehén junto a otras personas en un intento de robo de un grupo comando. Un guardia llama a la policía y en un abrir y cerrar de ojos los delincuentes están acorralados. Cuando un guardia es ejecutado, Hancock aparece. Con gran velocidad y precisión reduce a dos de los tres delincuentes y libera a los rehenes. Hace el papel de héroe recién en la página 26, cuando en la versión de Peter Berg ocurre en la primera página. Es importante porque nos habla una gran diferencia en cuanto al ritmo. Su metodología también es distinta. Actúa de forma limpia sin ningún tipo de destrucción necesaria. Actúa tan limpio que Mari queda impresionada por el leccionar de este superhombre. A la hora de tratar civiles, Hancock es respetuoso. Pero cuando se trata de criminales, puede ser un verdadero hijo de puta. Tom, el tercer delincuente, se esconde en la bóveda del banco. Hancock entra y se encierra junto a él. Tom le apunta con su arma y le advierte que bajo ninguna circunstancia va a volver a la cárcel. Un superhéroe de Marvel intentaría dialogar y calmar las aguas. Pero Hancock está muy lejos de ser ese tipo de héroe. En un monólogo le dice a Tom que no le importa, que haga lo que quiera, que está cansado, que le chupa un huevo. Y que salga por favor que no quiere seguir perdiendo el tiempo. Tom apoya la punta de la pistola en su sien y jala el gatillo. Esta escena es muy fría porque, a diferencia de la versión de Peter Berg, Hancock paga las consecuencias de ser un hijo de puta. No le sale barato. Es algo que incluso en la mayoría de las películas que tienen este tipo de personajes no solemos ver este tipo de reacciones de las otras personas. Esta parte me sorprendió mucho. Otra diferencia con el guión de Naigo es que en este, Hancock tiene al público en el bolsillo. Hancock es aclamado bajo las luces de los medios de comunicación. Los reporteros se aprietan a través de un muro de gente. La policía, lo mismo, tratando de conseguir un pedazo de este superhombre. Hancock ya es amado, pero esto hace a su personaje incluso más deprimente. A pesar de ser querido por miles, prefiere pasar sus noches en un hotel barato mirando pornografía. Hasta la página 30, Tonight He Comes es muy superior al guión filmado. Pero después del robo, los problemas empiezan. Pero primero tengo que hablar de la estructura de guiones. Bueno, bueno, presten atención. Los guiones arquetipos tienen una estructura de tres actos. El primero dura 30 páginas. El segundo 60 con un evento importante en el medio que lo divide en dos. Y un tercer acto también de 30 páginas. Un acto suele terminar con un clímax, un gran evento que deja sentadas las bases para el siguiente acto. Por ejemplo, el clima del acto 1 en Logan es cuando el villano encuentra el escondite de Wolverine y X-23 y deben hacer una masacre para poder escapar. Yo pensé que el robo del banco era el clímax del acto 1 de Tonight He Comes, ya que ocurre alrededor de la página 30 y es un gran evento en donde los dos personajes más importantes de la historia se conocen. Lo natural es que ahora venga la escena. ¿No? ¿No? El guión sigue con más caracterización. Vemos cómo Hancock intenta volar y no puede. Cómo le hace sexo a una prostituta. Cómo le roba el arma a un delincuente que le quiso robar. Se la pone en la boca y se pega tres tiros para demostrar cómo las balas son solo cosquillas para él. También lo muestran a Horus, que es humillado por dos policías que se creen Harry el sucio. Esto se siente como poner un auto en marcha, pero en vez de avanzar, te quedas ahí. Las escenas están interesantes, pero son más de lo mismo. Para mí, a Vincent Naigo le encantó la idea de escribir un personaje borracho y empezó a idear un montón de escenas y se le fue la mano. Porque un buen escritor es capaz de eliminar escenas que no aportan nada. En este apartado, la versión de Peter Berg es superior porque en 20 minutos te establece la debilidad, el conflicto, los personajes y la trama. Zip-zap terminé. Esto es ser un profesional, niña. Recién en la página 50 de 290.com tenemos la famosa escena entre Horus, Mary, Aaron y Hancock. La primera mitad del guión se siente que no tiene rumbo, porque ningún personaje tiene un deseo claro que satisfacer. Como que cada uno va de un lado para el otro. Y está bueno establecer eso en un primer acto, pero llega un punto que cuando lo largas, lo empezás a arrastrar y se siente pesado. Y se nota en este guión eso. Además hay algunos errores más superficiales, pero que también son importantes, como por ejemplo el tema de las casualidades. Hancock termina en la casa de Mary porque salva a su hijo de una golpiza. Pero ¿no les parece una gran coincidencia que justo salve al hijo de la mujer que rescató al otro día de una toma de rehenes? La escena entre Aaron y Hancock está buena porque además de salvarlo, le da un par de consejos de cómo defenderse en estas situaciones y de la importancia de la responsabilidad. Como que comparte su filosofía con el chico, se la transmite, aunque sea un poco turbia. Pero hubiera tenido más lógica si Hancock rescata a Mary, esta lo invita a cenar, se hace amigo del chico y después ahí lo salva de los bullies y tienen la charla sobre responsabilidad. El segundo acto de Hancock se despega bastante de Tonight He Comes. Ray convence al superhéroe de ir voluntariamente a la cárcel y así limpiar su imagen. El plan es que lo liberen cuando el crimen empiece a subir. No me parece un razonamiento muy intuitivo que digamos, pero bueno, el poder del guión, gente. Esta sección es buena porque en un inicio Hancock está en plan de mañana me rajo, mañana me rajo, hasta que afloja de a poco y aprende a no ser un sorete. Está bueno porque el foco del guión sigue estando en el conflicto interno del protagonista y cómo aprende de sus errores. En un guión arquetípico, el punto medio suele ser el evento más transgresivo de una historia. Por ejemplo, en Titanic se hunda el barco. En Batman inicia, el hombre murciélago hace su primer ataque. En Hancock, nuestro héroe es liberado de la cárcel para que se encargue de un grupo comando que quedó acorralado en un fallido asalto de banco y está haciendo una masacre. Esta escena tranquilamente pudo haberse ejecutado al mejor estilo Zack Snyder y hay un poco de eso. Pero en el momento más delicado, adentro del banco, pasa esto. Silencio, planos más largos y unas hojas. Me encanta esta escena porque contradice el modus operandi que usa Hancock al inicio del film. Salva a una mujer policía, rescata a los rehenes, deja manco al jefe de la banda. Hancock es un héroe. En el punto medio, prácticamente completa su arco. Los créditos pudieron empezar acá y yo estaría chocho de la vida. Pero Hollywood no puede hacer una película de 50 minutos. Lamentablemente no puede. Muchos de mis compañeros y yo vimos Hancock a los 12 o 13 años en el canal argentino Telefe. Aunque no la veía hace mucho, recordaba algo de la primera mitad del film. Pero la segunda la tenía completamente en blanco. Viéndola otra vez de adulto, entiendo por qué. Hancock ahora es una celebrity y tiene plata para comprarse ropas caras. Y va a una escena lujosa junto con Mary y Ray. Tienen una charla un poco más seria en donde revela que un día se despertó en el hospital sin recordar quién era. Nadie lo reclamó y deambula a las calles desde entonces. Pues Hancock escolta a Ray a su cama, que está frito por el alcohol, baja a la cocina, intercambia miradas incómodas con Mary... Y en 3 segundos se pasa su arco de personaje por el culo. Y acá viene el plot twist polémico. Resulta que Charlize Theron y Will Smith son una especie de dioses, tanto en la vida real como en la película, y que llevaban cazados más de 3.000 años. Cuando pasan mucho tiempo juntos, se debilitan. Un día atacan a Hancock y pierden la memoria. Charlize aprovecha y se toma el palo. Pero digo que no entiendo, si Will estaba dormido, ¿Cómo supo Mary que su marido perdió la memoria? Al doctor no le preguntó, porque Will dijo que nadie preguntó por él. El poder del guión, gente. Ya desde el inicio, este giro de trama no tiene mucho sentido. Después Mary enfrenta a Hancock, le dice que se la tome, este dice que se lo va a contar a Ray. Típica pelea CGI, se nubla todo por algún motivo, y coincidencia, todo termina en frente del trabajo de Ray. ¿Por qué este giro de trama es basura? Escribir un guión para Hollywood no es lo mismo que hacer uno independiente. Las producciones independientes pueden tomarse la libertad de enfocarse más en las emociones de los personajes. Los guiones de alto presupuesto deben tener una trama, el protagonista debe tener un deseo. Por eso las películas de género son tan demandadas en Hollywood. Ya que te dan un deseo establecido, bien conocido y que la audiencia no va a tener problema en entender. Un muerto en contra del asesino. Un tipo de trama común es aquella en donde se le oculta la información de la protagonista y va descubriendo la verdad de a poco. Un poco inspirado por las historias de detectives. Hancock, esa información es sobre los orígenes del superhéroe y cómo terminó siendo un vagabundo. El problema es que el guionista no crea curiosidad para que el espectador desee conocer ese pasado. El conflicto principal está en Hancock y su mala relación con el pueblo peronista, con la gente de Los Ángeles. No es que el tipo está triste porque no sabe de dónde viene. Recién se nos da a entender eso en la mitad de la película. En The Batman, cuando va a analizar la primera escena del crimen, se establecen muchas preguntas. ¿Por qué tiene la cara pintada el alcalde? ¿Por qué la palabra mentira está escrita en las paredes? ¿Por qué el acertijo va específicamente a Batman? Cuando finalmente recibimos esa información, no nos resistimos porque el guion estableció el deseo de respuestas. Te dejo mi video sobre The Batman para que sepas más de trama. Pero míralo cuando termines este. Tonight He Comes... Tonight He Comes es más sutil a la hora de explorar el pasado de Hancock. Hay varios momentos en donde pasan metrajes de atentados terroristas en la tele o situaciones de guerra y eso lo incomoda bastante. Es como su kriptonita. Él tiene que ir rápido a cambiar de canal porque no lo soporta. Ya nos está dando algunas pistas de que algo le incomoda, pero la respuesta la sostiene. Volviendo otra vez a la escena entre Hancock y la familia, los roles cambian en esta, si la comparas con la versión original. Mari es la persona que quiere ayudar a Hancock y Horus es el que se siente intimidado por su presencia. El lazo con Aaron también es más fuerte porque rescata al chico de que lo caguen a piñas prácticamente y evita de que le meen la cara. En la escena hay una conversación más amena en donde Hancock habla de todo lo que sufrió, le dice Aaron que se defienda y habla de su filosofía de vida, de que un hombre debe hacer lo que debe hacer. Esto es muy importante porque ya nos va dejando pistas de cosas que van a explotar mucho más adelante. Termina la escena, Horus se va a trabajar y Mari le dice a Hancock que puede volver cuando quiera. Creo que se va a arrepentir de haber dicho eso. Algo que me fascinó es que el deseo del protagonista se establece en el punto medio, en una escena en donde no hay diálogos. Es todo narrado de forma visual. La noche es oscura en el tejado con vistas a la localidad, los apartamentos de Longfellow y la habitación de Mari. Desde aquí podemos verla entrando desde el pasillo. Se desviste hasta quedar con la espalda desnuda y desde esa oscuridad brilla la punta roja de un cigarrillo encendido. Hancock mira desde aquí. El cigarrillo ilumina su cara intensamente. Una escena aterradora. Tonight He Comes evoluciona de un film de superhéroes a una historia de amor con Horus en el medio. Mis películas favoritas son las que muestran intimidad. Y el segundo acto de Tonight He Comes está cargadísimo de esto. Por un lado Horus se siente venido a menos por el hombre que pasa tiempo con su mujer y su familia pero tampoco hace nada para cambiar su situación. Hancock acompaña a Aaron al colegio y a la salida sigue el consejo que le tira a Hancock. Cuando lo molestan en vez de ponerle otra mejilla tiene que levantar el puño. Y eso es lo que hace en una espectacular escena en donde escapa a sus agresores, se esconde en un contenedor de basura, espera y en el momento oportuno hace su contraataque. Un contraataque brutal. Pero la mejor parte son las escenas con Mary. En un punto a Mary le está cortando el pelo a su hijo y cuando acaba le dice a Hancock que se siente que es su turno. Esta es la primera vez que alguien le cortó su desarreglado cabello a este hombre. El resultado no es profesional pero Hancock está impactado por el amor y la delicadeza que hay en el acto. Otra escena muy linda es cuando Hancock le baja un pedazo de nube a Mary, se la entrega y deja que se derrita en sus manos. Muchas películas de superhéroes tienen una subtrama de romance. Pero es solo eso, una subtrama. En Tonight He Comes el amor se convierte en el conflicto principal. Y al no tener subtramas rebuscadas de no sé qué dios, el guión tiene tiempo de explorar los deseos más oscuros de estos personajes. El problema es que para la página 90 la intimidad se corta en un punto de quiebre en donde todo se va al carajo. Uno de los abusadores de Aaron toma represarias y usa su cara de orinal. Horus tiene una crisis de identidad en donde le admite a su compañero de trabajo Rahim que es un fracasado y un cobarde. Su vecino le rompe la nariz de un puñetazo en un patético intento de hombría en el que quiere recuperar un diario que le robó. Tonight He Comes muestra que el cambio tiene su precio y que las decisiones que tomamos hoy nos pueden volver mal en el futuro. Hancock no aguanta más e invita a Mary a reunirse con él en el paseo marítimo de la ciudad. Mary en un principio no sabe seguir pero finalmente se anima para no ser grosera. Ahí Hancock le empieza a explicar que lidiar con los problemas de los demás le está consumiendo su alma. No quiere esa responsabilidad. Hancock quiere empezar una nueva vida común y corriente con Mary y Aaron. Solo quiero dejarlo ir Mary o me voy a quebrar. Necesito alejarme. Escapar a donde no lo sé. necesito tu ayuda. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué querés que haga? Quiero que me salves. ¿Cómo? Sálvame. No, no puedo. Estoy casada. ¿Con quién? Lo amo. No. Lo amo. Inaceptable. Esta escena no logra llegar al máximo de su potencial emocional por los problemas estructurales que acarrea el guión. La relación de Mary y Hancock empieza en la página 50 más o menos y termina en la 90. 40 páginas es muy poquito. Sobre todo si tenés en cuenta que otras películas de romance como Silver Lining Playbook establecen el conflicto amoroso en la página 30 y lo cierran recién en el final de la película. Me quedé con ganas de ver más sobre la tensión que generaba este triángulo amoroso. Una solución era eliminar las 15 páginas de caracterización extra y extender la relación de Mary y Hancock que vemos en el acto 2. Porque eso haría incluso más dolorosa la tragedia del acto 3. Volviendo a Hancock estábamos con esta idea de que si el protagonista pasaba mucho tiempo con Charlize Theron se debilitaba. Bueno, en el clímax del acto 2 le pegan dos tiros a Hancock en un intento de robo que quiso frustrar y termina hospitalizado. A esta altura no tiene mucho sentido seguir explicando los detalles porque la verdad que no importa. Lo único que voy a analizar es el final. ¿Se acuerdan del chorro manco? Bueno, regresa en forma de fichas. Se escapa de la cárcel y va a buscar a Hancock al hospital para vengarse. En el clímax de un buen guión el protagonista debe tomar una decisión muy fuerte para sellar su arco de personaje. Por ejemplo, Logan sacrifica por X-23 cuando en el inicio solo quería sacársela de encima. Las decisiones que toma en el inicio y el final son muy distintas. Y estamos en este momento fuerte en donde Hancock está por ser discutado por Daniel Scioli hasta que Ray sale de una caja como Solic Snake y salva a las papas. Para recuperarse Hancock debe alejarse de Mari y por eso la decisión climática de nuestro héroe es huir. El problema es que las decisiones que tomó Hancock al final no contrastan con las del inicio. Al principio odia a todo el mundo y si tiene sexo con la piba esa del bar es porque la flaca estaba más caliente que conductora atascada en una marcha en la ciudad de Buenos Aires. Hancock al inicio quiere alejarse de todos y su decisión climática es alejarse de todos. Hubiera sido distinto y su debilidad era la dependencia emocional. El final sería más doloroso porque debe distanciarse de la mujer a la que ama y su arco de personaje va de aprender a estar solo. No se puede porque un machote de Hollywood como Will Smith no necesita mujeres las mujeres lo necesitan a él. Ah sí después termina felices para siempre y hace una especie de que un sim como eso es como El final de la versión de Will Smith hubiera sido mejor si integraba más ideas de Tonight He Comes después de que a Hancock le rompen el cora activa el modo forrazo total se cruza con una anita cuyo gato no puede bajar del árbol y lo baja sin vida de un piedrazo. Después empieza a tener sexo con todo lo que camina primero lo hace con una prostituta en un pub telefónico después con una reportera pero el amigo no se levanta se encierra en el baño se baja los pantalones y empieza a masturbarse como si se lo quisiera desgarrar. Lo hace tan pero tan fuerte que explota el baño con el poder de la paja. Si tenés ganas de leer esto te dejo la página pausa el video ahora. Acá es cuando el guión nos empieza a dar una explicación de por qué Hank se comporta así y por qué los sonidos de guerra lo traumatizan tanto. Recuerda el edificio en llamas cuando rescata a un niño de los escombros lo protege en su pecho lo aleja del fuego y cuando baja la mirada su rostro ya no está. Solo queda el olor de la piel quemada. Es una versión cruda de la escena del rescate en Spider-Man 2. Horus gana relevancia en el tercer acto. A lo largo del guión es caracterizado como un Walter White solo que sin iniciativa y sin inteligencia. Es solo un guardia de seguridad. La diferencia es que Walter White empieza a tomar decisiones arriesgadas desde el episodio 1. Horus jamás hace eso. Ignora todas las oportunidades que tiene de cambiar. Y honestamente pensé que en el tercer acto iba a ocurrir lo mismo. Unos criminales entran a robar al shopping de Horus se escapa por la puerta trasera y llama a la policía pero estos se van tan rápidos como llegan por un pedido de refuerzos en otro lugar. Horus queda solo con los criminales y tiene dos opciones o correr o enfrentarlos. Y para mi sorpresa elige enfrentarlos. Vuelve a entrar por la puerta trasera y al mejor estilo Solid Snake con un bate de béisbol reduce a dos de los criminales y el tercero es abatido con una pistola por su compañero Rahim a último momento cuando este estaba a punto de hacer papilla a nuestro amigo Horus. Uno pensaría que esta es la batalla final de Horus y la ganó pero no todavía le queda una muy difícil por delante. Un alcoholizado Hancock secuestra a Mari y la lleva a la parte superior de una textilera. Hancock arrincona a Mari y le ruega una vez más que por favor lo salve. Ante la negativa empieza a darle golpetazos a la infraestructura haciéndola temblar. Pero cuando Hancock se calma los efectos del alcohol empieza a irse y se da cuenta que se mandó una macana un ejército de policías aparece y los alrededores de la textilera se convierten en un océano de armas. Horus acompañado de Aaron y Rahim llega al lugar. La tensión explota cuando un policía con sed de sangre tira la primera piedra. Mari se tira al suelo y el hombre de capa roja inicia su masacre. Sale disparado del edificio con los ojos iluminados por el infierno en su interior. aterriza en la superficie húmeda de abajo ruge ante las fuerzas de policía poseído una ametralladora montada en el interior de un helicóptero abre fuego olas de balas rebotan el héroe sin efecto y en esa nota Hancock toma su venganza. El primero en caer es el helicóptero se lanza por el aire y parte el vehículo en la mitad. Una explosión señala su desaparición inviando el propulsor giratorio en una trayectoria salvaje. Se estrella contra el grupo de policías cuyas cabezas son cercenadas y lanzadas por los aires. En un abrir y cerrar de ojos el departamento de policía ya no existe. Toda la manzana es un panorama de caos vehículos volcados y cuerpos destrozados. Solo quedan Hancock y Horus. El héroe baja a nivel de la calle. Horus corre hasta un camión de la policía logra agarrar un lanzagranadas y le llega a atinar un disparo al superhombre pero solo le causa cosquillas. Horus se agacha y se mueve sigilosamente por los autos destrozados y los cuerpos mutilados hasta que el héroe lo detecta se pone enfrente de él y con un ligero empujón lo manda a volar cinco metros. Horus se levanta y mira la imponente figura oscura que se va acercando lentamente. harto de correr harto de tener miedo Horus se queda y acepta su destino. Hancock arranca un cartel de señalización de su base de hormigón levanta ese trozo de metal mallado lo retira está preparado para golpear pero mientras peleaban ninguno notó lo frágil que era la estructura de la textilera en donde estaba Mari. Mari grita en el fondo Horus Hancock se giran para presenciar la desestabilización de la textil Kilibex Mari se sujeta cuando el flotador de abajo empieza a ceder se resbala ella grita y se derrumba llevándose el resto del bloque con ella un crash seguido de una nube de humo Mari ya no está lo más frío no es la muerte de Mari es la reacción de Hancock a eso Hancock ruge un grito de desesperación hace una mueca de derrota se tambalea grita porque que otra cosa puede hacer cae de rodillas junto a una pistola de policía caída la recoge apunta su cabeza dispara las balas restantes contra su sien las balas rebotan en su cráneo Hancock tira el arma rompe en yato larga y húmedas lágrimas llora y llora en sus manos ahuecadas realmente una visión surrealista ahora que conocemos la diferencia entre estas dos versiones debemos preguntarnos que mensaje nos quieren dar cual es el tema y en que se diferencian el Hancock de Peter Berg es temáticamente simple es sobre la importancia de ser amable y respetar las obras públicas a ver no tengo inconveniente con este tipo de temas de vez en cuando necesitamos que nos recuerden estas ideas básicas el gran problema para mi es bueno que se involucre Will Smith el tipo es conocido por involucrarse en proyectos muy originales y modificarlos hasta hacerlos otra película de Hollywood hizo lo mismo con Yo Robot pero a ver me hubiera encantado que el tipo se arriesgue y se anime a interpretar la versión oscura de Hancock pero jamás va a pasar eso 290 Comes es temáticamente más compleca Hancock es indestructible pero sacrificaría sus poderes con tal de poder vivir una vida común y corriente con Mari Horus estaría dispuesto a dejar su familia con tal de sentirse como un verdadero hombre se habla de cuando los hombres nos sentimos presionados a ser rudos y malotes cuando no es necesario y a veces ni siquiera encaja con la personalidad de uno en la batalla climática Hancock y Horus estaban tan ocupados en ver quien la tenía más grande que ninguno se paró a notar la situación complicada en la que estaba Mari vemos que ser un bad boy tiene sus consecuencias muy adelantado a nivel temático para la época siento que las personas involucradas en Hancock no entendieron muy bien Tonight He Comes ya que si es un guion de superhéroes pero no es uno cualquiera es una deconstrucción del género al igual que Watchman agarra los temas más importantes y muestra el lado negativo Tonight He Comes lleva a un extremo la idea de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad a Hancock le inculcaron esa filosofía y la respetó tanto que consumió todas las ganas de vivir que tenía imagínense al Peter de Spider-Man 2 pero viviendo 20 años con la misma rutina agobiante de responsabilidad por otros va a seguir siendo nuestro vecino amigable Hancock intentó suicidarse de mil maneras distintas y fracasó tuvo miles de amantes y todas lo dejaron y cuando finalmente encontró a alguien que lo quería de verdad la sombra de sus fracasos destruyeron eso también lo hicieron añicos en la vida real el chico no siempre se queda con la chica con la chica y más qué Gracias por ver el video.